Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de vídeo de Gualqueria Comics. Os traemos Lovecraft y los mitos de Cthulhu, un recopilatorio que saca graphic classic, que saca especiales de la isla del tesoro, de Moby Dick y de algunos clásicos de la literatura. Y en este caso nos acercamos a Lovecraft, cuidado con el reflejo, es malvado, con textos de grandes autores, ilustraciones, es una chulada, os habla sobre la influencia de la obra de Lovecraft en los diferentes autores, es un ejemplar que mola mucho, te desgrana un poquito las historias, los relatos del maestro de Providence, merece la pena, merece la pena porque es un clásico visto desde un punto de vista muy diferente, valga la redundancia. Lo vemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí lectura completa de cronológicas obras de Lovecraft, libros citados en la obra de Lovecraft, es decir, que hacen una revisión de toda la obra muy interesante, muy interesante, que merece la pena. Podéis encontrarlo en la página web www.walkiriacomics.com creo que son 27,90, editorial graphic classic, número 6, y bueno, pues no os lo perdáis porque esto merece la pena, tenerlo, ojearlo, leerlo y disfrutarlo. Ya sabéis que no todo lo que duerme, no todo lo que está muerto, todo lo que duerme, lo que duerme muere eternamente. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos.